La orden, que no le pusieran un techo, yo creo que es bueno ponerles un techito. Sí, porque si llueve entonces se mojan las cámaras, la parte técnica, ¿no? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bienvenidos pues, bienvenidas. Vamos, vamos a seguir que tenemos un acto que no es tan corto. Ajá, se le cayó a alguien aquí un papel. Bueno, listo, 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 vamos. Vayan por aquí. Sí, agrupación a mi mando. Atención. Fir, al hombro. Arr. Tenemos la graduación de los alfereces y guardiamarina el próximo domingo. ¿El domingo qué día es? Fecha, ocho. El domingo, ocho, a las once de la mañana. Con el favor de Dios, aquí estaremos, en este patio. La graduación conjunta de los alfereces y guardiamarina. Tenientes y alfereces de navío. Se ve muy bien la formación, bien plantada. ¿Qué batallón de paracaidistas está allá al fondo? El José Leonardo Chirino. Muy bien. Descansen. Vamos a estar aquí en cuerpo y alma en el acto de hoy. En cuerpo y alma, en un acto de lo más importante. Ascensos. Reconocimiento a los grados de almirantes, mayores generales, generales de división, vicealmirantes, contraalmirantes y generales de brigada de nuestra Fuerza Armada. Vamos a estar aquí, repito, en cuerpo y alma. Si alguien en formación se sintiera de repente mal, como a veces ocurre, salga de formación con cuidadito, coja aire por allá y luego vuelve a pasar a formación. Lo digo porque hace poco aquí se desmayó una soldada. Cayó al suelo y hubo que sacarla en camilla y por allá. Que se sienta mal, no le dé pena, porque yo sé que es orgullo, yo sé, no pasa uno por ahí. Orgullo. Entonces prefieren a veces aguantar, aguantar, aguantar. Una vez yo estuve en una parada que duró siete horas, cuando era el fere. Siete horas. En ese tiempo los presidentes ni hablaban. Casi ni venían por aquí. Bueno, voy a hablar poco hoy. No les digo cuánto tiempo. Todo es relativo. Vamos a llenarnos pues de espíritu patrio, como siempre, pecho erguido, para este acto hermoso de reconocimiento al mérito a los buenos soldados de la patria. A discreción. Continuemos. Continuemos. Entrega de la república de la espada del libertador a los oficiales que ascienden al grado de general de brigada y contra el mirante. Y ascensos al personal de oficiales superiores y subalternos que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito correspondiente. Ascensos. Imposición. Imposición de presillas y caponas de grado por el comandante en jefe de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, presidente de la república, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por el ciudadano general en jefe Henry de Jesús Rangel Silva, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional, además de los ciudadanos generales y almirantes comandantes de componentes y el ciudadano mayor general Jacinto Pérez Arcai, jefe del estado mayor de la comandancia en jefe. Al grado de mayor general y almirante, por el componente ejército bolivariano, mayor general Wilmer Omar Barrientos Fernández. Y voy en directo todas las incidencias de lo que está ocurriendo a esta hora en Fuerte Tidurán, en Caracas, la principal base militar de la región capital y en la cual el comandante presidente Hugo Chávez está colocando los ascensos correspondientes a los oficiales de mayor graduación. Mayor general Carlos Antonio Alcalá Cordones. Y en este momento el nuevo comandante del ejército, general Alcalá Cordones, está recibiendo su ascenso de manos del presidente Hugo Chávez Frías, una designación que fue anunciada hace aproximadamente una semana y que viene a ser la única modificación que habrá en la estructura del alto mando militar. Tanto los comandantes de la aviación como la Armada, como la Guardia Nacional serán ratificados y la nueva incorporación será la del general Alcalá Cordones, quien ha tenido una dilatada trayectoria en el interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también ha sido uno de los artífices de la modernización que actualmente está experimentando el ejército nacional bolivariano con la incorporación de nuevos sistemas de armas, quizás los más llamativos y los de reciente adquisición, los tanques 72, así como los transportes BTR-80, los tanques MP3, así como también los lanzacohetes Grand, cuya demostración y cuya presentación a nuestro país ocurrió el pasado 5 de julio en el gran desfile bicentenario que se realizó en el Paseo de los Procesos de la ciudad de Caracas. Como siempre ocurre en este tipo de eventos, está cargado de una fuerte emotividad y familiares y amigos del general se encuentran en este momento departiendo con el comandante presidente, Hugo Chávez Frías, quien como siempre no ha perdido la oportunidad de compartir este momento en familia con la familia de quien hoy pasará a ser entonces el nuevo comandante del ejército nacional bolivariano. Mayor General Herbert Josué García Plaza. A todas las personas que nos sintonizan a esta hora, es bueno recordar que nos encontramos transmitiendo desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ...de ejército bolivariana son integrantes de la promoción general de división León Febres Cordero, que también es conocida como la promoción bicentenario del natalicio de El Libertador del año 1983. Actualmente se encuentra en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana una agrupación de parada de más de 2.500 integrantes de los cuatro componentes de la Fuerza Armada, más los integrantes de la milicia, quienes en esta oportunidad están siendo testigos de este importante evento en el cual se está rindiendo honor al esfuerzo y el trabajo de los oficiales de mayor graduación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Carmen Teresa Meléndez Rivas. Y en este momento estamos apreciando un momento histórico, ya que esta es la primera vez en la historia de Venezuela que una mujer asciende al grado de almirante. Carmen Teresa Meléndez de Maniglia se convirtió en el año 2006 en la primera contraalmirante en la historia de Venezuela y ahora en el año 2010 la primera vicealmirante. Siguiendo con esta tendencia, ahora se convierte en la primera almirante en la historia de Venezuela. Desde 1830 hasta el presente, hasta el año 2012, nunca una mujer había llegado a este nivel y ha sido Carmen Teresa Meléndez la mujer precisamente elegida para este rol. Actualmente ya se desempeña como comandante general de personal de la Armada Bolivariana y ha tenido también un papel destacado en lo que es el proceso de difusión del pensamiento emancipador de los padres libertadores. Es importante destacar que este nombramiento y este ascenso de Carmen Teresa Meléndez se enmarca dentro del proceso que habíamos comentado de lo que es la creciente incorporación de la mujer venezolana a nuevos espacios cada vez de mayor responsabilidad en el interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Componente de aviación militar bolivariana, mayor general Mauro Hernán Araujo Oviedo. Él es integrante de la promoción subteniente piloto Darío Sandoval Chacín del año 1982. La aviación militar bolivariana es otro de los componentes de la Fuerza Armada que ha recibido un agresivo proceso de modernización por parte del comandante Hugo Chávez. Recordemos ya en el año 2005-2006 cuando se hizo la primera presentación de los aviones Sukhoi 30 acá en el Paseo de los Próceres. Y también lo que ha sido la posterior incorporación de los aviones K-8 de fabricación china. También la incorporación de los nuevos sistemas de ala rotativa como los helicópteros Mi-35, Mi-17 y Mi-26 Pemón que aun cuando pertenecen al ejército representan una modernización importante de la tecnología aérea en nuestro país. A las personas que nos sintonizan a esta hora es bueno recordar que el comandante presidente Hugo Chávez hizo su arribo a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela hace aproximadamente media hora e ingresó por el pasillo bicentenario de la Academia Militar del Ejército, una de las cuatro escuelas de la Universidad Militar Bolivariana que como les comentábamos fue creada bajo los lineamientos del presidente Hugo Chávez Frías como una forma de integrar lo que es el proceso de formación de los jóvenes venezolanos que se incorporan a las carreras de las armas. También se ha anunciado ya que el próximo día domingo se estará realizando el acto de graduación de los nuevos oficiales de la Fuerza Armada que han concluido su proceso de formación en el interior de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Es importante destacar que como producto de lo que ha sido la progresiva incorporación de nuevas tecnologías a la Fuerza Armada, la captación de nuevos cadetes y de nuevos oficiales ha venido en ascenso. De hecho se espera que la graduación que tenga lugar este domingo sea una de las más numerosas en la historia del país y esto da un buen reflejo de lo que es el proceso de evolución que ha tenido el sector castrense en los últimos años. Se espera que la tarde del día de hoy más de 130 oficiales generales estén recibiendo lo que es la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar que como cabe en estos casos es entregada como reconocimiento y también como una muestra del compromiso que asumen en la defensa de nuestro país. Para el presidente Hugo Chávez la Fuerza Armada ha sido uno de los pilares fundamentales de lo que es el proceso de custodia de la soberanía nacional y también como lo veníamos comentando del proceso de desarrollo de nuestro país. El sector castrense ha jugado un papel fundamental en lo que ha sido la implementación de las misiones sociales que desde el año 2013 el presidente Hugo Chávez ha venido completando e incorporando a su programa de gobierno y también han jugado un rol protagónico como por ejemplo en los asiegos días del año 2002 donde jugaron un papel determinante en la recuperación del Palacio de Miraflores y también en la contrarrevolución que fue aniquilada en el año 2002 dando paso a la rebelión popular que llevó nuevamente al presidente Hugo Chávez al Palacio de Miraflores el 13 y 14 de abril de este año. Más cercano en el tiempo también el jefe de Estado venezolano ha lanzado la idea de la nueva doctrina del nuevo pensamiento militar política.